Lord Orgley caminaba por una carretera buscando un autobús que lo llevara cerca de su destino. Una conversación ocasional en un club, unos meses antes, le había revelado que en una casa de campo encontraría las opiniones jurídicas aún inéditas del canciller Bacon. Orgley había concebido la idea de editar estas opiniones y publicarlas en el periódico. Luego de tomar un autobús se relajó hasta que llegó a su destino. El lugar parecía estar completamente desierto. Al principio creyó que se había equivocado de dirección. No obstante, confió en sí mismo y esperó a un lado de la carretera a que lo pasaran a recoger. Los minutos pasaron y no había señales del coche que debía buscarlo. Orgley frunció el ceño y miró su reloj cuando devolvió su vista al frente. Tuvo una sensación muy extraña, aunque no podía describirla. Esta lo obligó a voltear. En ese instante, vio algo que no pudo concebir. El camino a sus espaldas se había torcido y muchos árboles habían crecido a sus costados. Lord Orgley sintió nerviosismo y decidió mirar su reloj nuevamente. Pensó que habían pasado 15 minutos. Sin embargo, las manecillas revelaron que solo habían transcurrido dos. Tras esto, el hombre reconoció que algo malo estaba por pasar. Parece que he perdido el sentido del tiempo. Puede que el final esté cerca. Mientras se decía eso a sí mismo, avanzó y se dirigió al campo abierto que se encontraba en el lado contrario del camino ondulado. Por alguna razón, empezó a sentir un vacío en su interior. A medida que avanzaba, ese vacío se agrandaba y distorsionaba la visión que tenía de su entorno. Lo único que lo mantenía en contacto con la realidad era su propia respiración. Sus locuras frenaron repentinamente cuando divisó una casa. Frente a él se marcó un sendero. El mismo era estrecho y solo podía ser atravesado a pie. El hombre tardó menos tiempo del que creía en cruzarlo. Al llegar frente a la casa, centró su atención sobre la puerta principal. Luego llevó su mirada a la humeante chimenea de la residencia. Cuando observó las ventanas, pudo ver el reflejo del sol en ellas. Con todo esto, se dio cuenta de que la casa era como todas las edificaciones de campo. Aún así, no mostraba signos de tener habitantes en su interior, salvo por el humo que salía de la chimenea. En un momento, Lord Ergley se acercó a una de las ventanas y trató de mirar hacia adentro. Desgraciadamente, la suciedad presente en el cristal le impidió ver demasiado. Sin embargo, cuando estuvo por irse, creyó ver una cara al otro lado de la ventana. Juzgó a la aparición repentina como el producto de una ilusión óptica y, a continuación, caminó hasta la puerta y la golpeó con sus nudillos. No hubo respuesta alguna. Volvió a golpear y tuvo el mismo resultado. El hombre se sintió irritado por la situación. Aún así, intentó mantener la calma y golpeó la puerta una vez más. Colocó su oreja sobre la madera de la puerta y la escuchó atentamente. Al igual que las veces anteriores, no hubo respuesta alguna. Furioso, Lord Ergley estiró la mano hacia el picaporte y abrió la puerta. Al mismo tiempo, alzó su otra mano y se quitó su sombrero. Una vez que abrió la puerta, se metió en la casa y la examinó rápidamente con sus ojos. Su volumen y aspecto eran los típicos de las casas de campo. Había efectivamente una chimenea cuya estructura descendía. El sujeto se movió hacia la derecha y notó una puerta negra en una de las paredes. Se trataba de la entrada al sótano. Esto le pareció extraño, pues nunca habría supuesto que una casa tan pequeña tuviera sótano, y menos uno tan profundo como el que estaba allí. Mientras descendía por las escaleras, Lord Ergley era envuelto por la densa oscuridad. Al llegar abajo, vio que no había ni muebles ni signos de vida. El sótano estaba completamente vacío. El sujeto comenzó a reír de repente. Parece que vine hasta aquí para nada. La frase retumbó en el cuarto y en ese momento, el ambiente del lugar cambió. El frío se fue y apareció un calor húmedo que rasgó sus fosas nasales. El hombre se dio cuenta de que algo hostil le había ingresado a la casa. Sin perder tiempo, retrocedió hasta las escaleras y se volteó para subirlas. Antes de que pudiera superar los primeros escalones, escuchó unos pasos ligeros en la parte superior de la casa. Ergley pensó que se trataba de otro viajero y lo esperó en el sótano. Cuando éste abrió la puerta, pudo distinguir algunas de sus características. Parecía ser un individuo de altura ordinaria y llevaba una especie de sobre todo oscuro. La cabeza la tenía cubierta y sus piernas eran asombrosamente largas. Ergley dudó en hablarle. A continuación, el forastero levantó su cara y el hombre lanzó un grito. Había visto a unas facciones realmente demacradas en el rostro de aquel individuo antes de que pudiera hacer algo para escapar. Ergley fue alcanzado por el ser. Al estar frente a frente, pudo ver que el visitante poseía unos ojos profundos y ardientes como el fuego. En ese momento, el hombre sintió que estaba mirando a la mismísima muerte. De repente, el forastero dejó de observar a Lord Ergley y comenzó a moverse alrededor de la habitación. Su desplazamiento era idéntico al de los animales enjaulados y hambrientos. Mientras seguía moviéndose de un lado a otro, dejó a la vista una de sus muñecas. La misma estaba llena de cicatrices parecidas a mordeduras. Luego de observar eso, Ergley tuvo una sensación de dolor intenso en su muñeca derecha. Bajó su mirada y notó que la misma lucía igual a la del forastero. Esto lo llenó de miedo y lo obligó a soltar un alarido. Para empeorar las cosas, sintió que el calor del sótano se intensificaba con cada segundo que pasaba. En un momento, el ser dejó de moverse y clavó sus ojos en el aterrado sujeto. Por supuesto, Ergley notó esto y también lo observó. En ese cruce de miradas, pudo sentir la inmensa cantidad de odio que la criatura estaba proyectando. Tras unos minutos de tensión, una columna de humo empezó a inundar la habitación. El sujeto perdió de vista al forastero. Al mismo tiempo, empezó a sentir que sus pulmones se sofocaban cuando el humo cubrió el cuarto por completo. Sintió que la realidad se distorsionaba y que el tiempo se prolongaba de forma infinita. Después de lo que pareció una eternidad, el humo se dio. Una bifurcación de aire limpio se formó en la columna. La misma mostraba las escaleras y la puerta de salida del sótano. Sin pensarlo dos veces, el hombre subió los escalones y atravesó la puerta. Salió de la casa y se alejó sin pensar en la criatura que había llegado al sótano. Fue hasta el camino ondulado que había visto horas antes y lo cruzó con la mayor velocidad que sus piernas le permitieron. Cuando no podía más, se arrojó a un costado del sendero y se rindió ante el sueño. Se despertó a la mañana siguiente. En ese momento, vio que todo había vuelto a la normalidad. El camino ondulado ya no estaba y las marcas de mordeduras de su muñeca habían desaparecido por completo. Debido a esto, Arley creyó que todo lo que vivió había sido parte de una pesadilla. Sintió una especie de paz en su corazón y se levantó para emprender la vuelta a su tierra natal. Mientras caminaba a un lado de la ruta, oyó el motor de un autobús. Le hizo una seña al chofer y este le permitió subir. El sujeto le agradeció por su amabilidad y caminó hasta sentarse en el fondo del vehículo. Aunque parecía estar a salvo, Lord Arley sintió que algo andaba mal. De repente, su corazón se aceleró y su cuerpo se llenó de un sudor frío. Instintivamente, volteó su cara al asiento de al lado y confirmó su irracional temor. Allí estaba el mismo forastero que había visto en aquel sótano, y en su mirada se podía notar un odio asesino. Gracias. Gracias.